El Issste de Chocope te invita a matricularte en las carreras profesionales de Agropecuaria Enfermería Farmacia Contabilidad Computación e Informática Mecánica de Producción Con título a nombre de la Nación Somos el único instituto que aplicará a sus nuevos ingresantes el sistema modular del nuevo diseño curricular Básico por competencia Educación personalizada y de calidad Prácticas de evaluación por logros de competencia Y dentro de nuestras mejoras para nuestros nuevos ingresantes Horario de clases, 7 y 30 de la mañana a 2 de la tarde Informes y matrículas en Avenida Escolar sin número, teléfono al 54-2199 en Chocope Inscripciones hasta el 27 de marzo Inicio de clases, 30 de marzo Bajantes limitadas Sé un profesional de éxito Estudia en el Issste Chocope ¡Gracias!